¡Hey! Buenos días, estamos en Monadista Quindío con Viviana Hernández, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, muchas gracias. Tiene por favor de acá, Viviana. Chequeo de seguridad de dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y doce. ¿Cómo te sientes, Viviana? ¡Súper! ¡Súper! ¡Hola! ¿No estás grabadita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! Vamos, vamos a la otra camara acá. ¡Bien linda! ¡Bien! ¡No hay cintura de la camara! ¡Vamos bien arriba! la mano izquierda un poquito y un poquito de presión de las dos más y un poquito de presión de las dos más muy velocidad, manos arriba bien arriba, bien arriba y un poquito de presión de las dos más y un poquito 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 más